Tabata Workout, no repeats, empezamos en el Word Map. Tabata Workout, no repeats, empezamos en el Word Map. Tabata Workout, no repeats, empezamos en el Word Map. Tabata Workout, no repeats, empezamos en el Word Map. Tabata Workout, no repeats, empezamos en el Word Map. ¡Suscríbete! 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 recta, aprieta abdomen y lanzas una rodilla hacia el vientre y luego la otra. Posición squat bien profunda, las puntas de los pies hacia el exterior y con peso o sin peso, como tú prefieras, hacemos pequeños rebotes sin subir y sobre todo sin estirar las piernas en la parte más alta del recorrido. Cambiamos de brazo para seguir con este sumo squat y las puntas de los pies hacia el exterior, estamos tocados, las piernas temblando, pero hay que seguir con esta serie continuada, pero con el peso en la otra mano. dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. ¡Suscríbete! Si aún tienes la banda elástica en los tobillos, manténla ahí porque haremos patadas de borro con la pierna estirada y manteniendo la postura recta con el abdomen apretado. Mantén un rebote bien arriba para darle esa redondez al glúteo. ¡Suscríbete! Cambia de pierna y hacemos lo mismo, ya sabes. Espalda recta, aprieta abdomen y mantén ese rebote constante para mantener la presión sobre el glúteo. El talón lo más alto que puedas y sigue rebotando. ¡Suscríbete! Colócate en posición medio lanche estático, es decir, sin llevarle el pie muy atrás. Manténlo cortito y sin subir mucho. Lo que haremos son rebotes en el sitio. Esto va a doler muchísimo. Si tienes peso, mucho mejor. ¡Suscríbete! Cambia de pierna y hacemos lo mismo. En pie, muy cerquita del de delante. Un lanche estático medio y desde ahí seguimos rebotando. Espalda recta, aprieta abdomen. Cuanto bajas, inspiras y cuando subes, sueltas. Cambia de pierna y hacemos lo mismo. Vamos a darle más profundidad al glúteo con un poquito más de peso. Lo que haremos es el peso muerto con las piernas en semiflexión. Cuando bajas, llevas el glúteo para atrás. Todo lo que puedas, espalda recta y al subir, sueltas y aprieta abdominal. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es una combinación excelente para trabajar los cuadriceps y los gemelos. Primero lo haremos con el peso corporal. Haces un squat profundo, piernas juntitas y al incorporarte, sube sobre las puntas de los pies y aprieta los gemelos. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de haberlo hecho sin peso, ahora sí que toca ponerle un poco más de chicha. Espalda recta, baja cerquita de los talones. Incorpórate, aprieta abdomen y colócate sobre las puntas de los pies y aprieta todo lo que puedas. Dice la posición sobre las plantas adelaisaban mas de las plantas medias extendidas. 3, 2, 1 Sobre una pierna y de forma lateral haremos crunches de pie Sube la rodilla lo máximo que puedas, uniendo codos o manos en este caso con rodillas La rodilla sobre el vientre y ahí aprietas, lanzando todo tu potencial ¡Suscríbete al canal! Cambia de pierna y haz lo mismo Mantén la rodilla en flexión, espalda recta, el abdomen apretado y la rodilla que vaya hacia el vientre Y ahí sueltas, cuando te estiras, inspiras y cuando subes la rodilla hacia el vientre, sueltas ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque pueda parecer lo mismo, no tiene nada que ver Son ángulos diferentes, antes lo hicimos de pie y ahora toca hacerlo en perrito boca abajo Pierna a 90 grados, patadas de burro y con el pie lo más alto que puedas, manteniendo esa presión constante ¡Vamos! 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 Si lo haces con banda elástica negra como yo, te va a costar Así que si te llega la fatiga, paras un poquito y sigues esas dos o tres repes hasta llegar al tiempo reglamentario Seguimos, cambio de pierna y mantén la presión constante Con un buen 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 Colócate boca arriba y seguimos con banda elástica. Vamos ahora a hacer el punto de cadera con las piernas abiertas y ahí mantén la presión. Al bajar inspiras y cuando subes sueltas y aprieta el glúteo como si de una esponja se tratase. Gracias por ver el video. Si antes subías y bajabas en el puente cadera ahora mantén el puente arriba lo más alto que puedas. Lo que haremos ahora es ir paso a paso hacia adelante y paso a paso hacia atrás y sobre todo hazlo sobre los talones. ¡Gracias! Hip thrust a una pierna. Te impulsas sobre el talón que tienes en el suelo la otra pierna en flexión y envías la rodilla hacia el vientre sin subir la punta del pie. Cuando bajas inspiras y cuando subes aprieta el glúteo y lánzate lo más alto que puedas. ¡Gracias! 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 Con banda elástica se hace más complicado y más si llevas la negra como yo. Cambio de pierna, hacemos lo mismo. Glúteo arriba, sobre todo aprieta fuerte con el talón sobre el suelo y la punta del pie que no sobrepase la rodilla cuando lleves esta en flexión hacia el vientre. ¡Gracias! 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 Nos quitamos la banda elástica y pasamos al side, plantas a los pies unidas. Abre rodillas y mantén una presión constante haciendo un recorrido cortito para darle presión al glúteo. 2 1 Work All the way 3 3 2 1 3 Más glúteo, sí, sí, más glúteo y más puente, en este caso manteniendo una pierna lo más estirada que puedas y con el talón del otro pie haces rebotes y sobre todo mira que el glúteo esté siempre arriba. 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 Lo que ahora haremos es buenísimo 2 en 1 trabajando abdominal y glúteo, colócate en perrito boca abajo, haremos patadas de burro hacia arriba y las rodillas a dos dedos del suelo, mantén la posición y alteramos una pierna y luego la otra. 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 21 20 21 21 22 22 22 23 25 22 22 23 Recta final con estos crunches laterales Estírate todo lo que puedas sobre un lateral Llévate un brazo hacia atrás Y las piernas estiradas Lo que haremos es impulsarnos Hacia arriba con la fuerza del oblicuo A ver que tal sale Hacia arriba con la fuerza del oblicuo El barco a punto de zarpar pero aún nos queda esta última para acabar la sesión de hoy Vamos que ya estamos Estírate lateralmente Piernas estiradas E incórpórate fuerte hacia arriba Son las últimas Hacia arriba con la fuerza del oblicuo Hacia arriba con la fuerza del oblicuo Se acabó Hemos terminado Hasta aquí esta clase de hoy Y también gracias por hacerlo conmigo Te dejo por aquí arriba Antes de irte una sesión de estiramientos Recuerda estirar para relajar los músculos Y para alimentarte bien Y que tengas en el futuro Y a corto plazo Buenos resultados Si quieres más No te olvides de darte una vuelta por el canal Encontrarás todo tipo de sesiones Para pierna, glúteo, tríceps, bíceps, pectoral, espalda En fin Un canal gratis Y para ponerte más fuerte que el vinagre Y lo más importante No te olvides nunca de sonreír ¡Hoohoo! ¡Hoohoo!